Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Hoy es miércoles 21 de abril y estas son las noticias. El libro Tlaxcala tiene la palabra concentra las memorias del concurso nacional de oratoria 2020. Llega a Tlaxcala material y documentación electoral sin emblemas como parte del proceso electoral 2020-2021. Inicia la Secretaría de Salud del Estado jornada de capacitación sobre la guía de intervención para la atención de trastornos mentales. En los deportes, la Superliga beneficiará a mexicanos como Lozano, Lainez y Guardado. En Información Nacional, celebra el presidente López Obrador Pacto de Ancira para devolver 216 millones de dólares. Y en el mundo, Derek Chaublin es culpable de la muerte de George Floyd, veredicto de jurado estadounidense. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero y en nombre de todo, sí, de todo el equipo de Ahora Noticias, le damos la más cordial bienvenida a esta, la primera emisión. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Quédese ahí porque en un momento más le vamos a dar a conocer la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. A través de nuestras redes sociales, en particular en Facebook, nos puede usted seguir a través de Sistema de Noticias Tlaxcala y ahí hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios. Así es que póngase cómodo, póngase cómoda porque vamos a la información. Le comentaba ya hace un momento que ayer martes se presentó el libro Tlaxcala tiene la palabra, obra que concentra las memorias del concurso nacional de oratoria 2020. La Secretaría de Educación Pública del Estado y el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública presentaron el libro Tlaxcala tiene la palabra, compendio del trabajo de los 32 participantes del concurso nacional de oratoria México tiene la palabra en su edición 2020. La publicación sintetiza el análisis de los diversos temas de interés público que desarrollaron los 32 jóvenes concursantes del certamen nacional que pondera la oratoria como una herramienta complementaria de impulso a la educación. En ese sentido, la CEP informó que este ejemplar será distribuido en formato digital de manera gratuita a estudiantes de diversos niveles de educación. El presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, Enrique Bustamante Martínez, indicó que este documento, además de ser histórico, es concebido y realizado en un momento único en la historia de la humanidad, ya que fue desarrollado en medio de la pandemia. Como un testimonio de la juventud mexicana que hoy levanta la voz y la deja plasmada en un documento que la refleja valiente, llena de esperanza, animada y con una enorme voluntad de poder seguir adelante, construyendo a partir de un futuro que se basa en la preparación, que se basa en el esfuerzo, en la participación de retos grandes como el que implica ser parte del certamen de expresión pública más importante de nuestro país. Bustamante Martínez señaló que el libro Tlaxcala tiene la palabra, también rinde un homenaje nacional e iberoamericano a todos los docentes de Tlaxcala. Para todos los jóvenes a los que la oratoria les ha dado un rostro, les entregamos a ustedes la batuta para que dirijan la sinfonía de sus vidas a partir de la palabra y que sean por siempre hacedores de verdad y ejemplo de liderazgo, pues les protege la cultura y siempre los inspira la palabra. A la presentación acudieron los jóvenes ganadores de los certámenes nacionales 2018 y 2020, el libro ya se puede descargar de manera gratuita a través de la página de internet institutoglobaldecomunicacion.com.mx. Aán Orales, Ahora Noticias. Ya ha llegado a Tlaxcala material y documentación electoral que se utilizará para los comicios del próximo 6 de junio. Hace unos días arribó a Tlaxcala la paquetería electoral sin emblemas a las bodegas distritales del Instituto Nacional Electoral, por lo que en estos momentos se lleva a cabo el armado de paquetes que se entregarán a las mesas directivas de casillas. Así lo informó la vocal de organización electoral de la Junta Local del INE, Mirna Eugenia Garduño Ruiz. Cada uno de los 78.295 piezas de material y documentación electoral que llegó para nuestra entidad y para que sea utilizada el próximo 6 de junio. Este material y esta documentación sin emblemas se encuentran resguardados en cada una de nuestras juntas distritales. El que le comentaba, la Junta Distrital 01 en Apisaco, la 02 con cabecera en la ciudad de Tlaxcala y el Distrito 3 con cabecera en la ciudad de Zacatelco. Garduño Ruiz indicó que trabajan en el armado de las cajas paquetes electorales que contendrán la papelería, sobres y bolsas para las boletas electorales. En este momento cada Junta Distrital Ejecutiva está realizando la integración de este material que ya llegó. Están preparando cada uno de estos paquetes para que en el momento que lleguen las boletas electorales y se proceda a realizar el conteo, el sellado y el agrupamiento de estas boletas en función del electorado que hay en cada una de nuestras casillas, ya esté la paquetería o estos paquetes electorales ya estén listos para que se integren solamente las boletas electorales que sería lo último que se integraría a este paquete. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Por otro lado, los Institutos Tlaxcalteca de Elecciones y Estatal de la Mujer firmaron un convenio de colaboración para prevenir la violencia política contra las mujeres. Los Institutos Tlaxcalteca de Elecciones y Estatal de la Mujer firmaron un convenio de colaboración en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con el objetivo de atender y prevenir esta problemática durante el proceso electoral 2020-2021. La presidenta del órgano electoral, Elizabeth Piedras Martínez, fue la encargada de explicar el alcance de dicho acuerdo. En este momento están en campaña seis mujeres que aspiran a la gubernatura de Tlaxcala, las candidaturas de mujeres a diputaciones, ayuntamientos y presidencias de comunidad. Lo que se espera es que su participación en este proceso electoral sea libre de violencia. En el escenario de presentarse casos de violencia política en este proceso electoral, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones está generando alianzas estratégicas con las instituciones competentes para brindar atención integral a las mujeres. En este sentido, el Instituto Estatal de la Mujer informó que con este tipo de acciones se garantiza la participación de las mujeres en la política. Con información de Lorena Temolcín, Ahora Noticias. Siguen las adhesiones de liderazgos morenistas y agrupaciones al proyecto de gobierno que encabeza la candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabela Valocenpoalteca. En los últimos días, la candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala al gobierno del Estado, Anabel Ábalos en Puelteca, recibió más de una decena de adhesiones tanto de liderazgos morenistas de distintos municipios como de grupos sociales. El viernes 16 de abril, la banderada dio la bienvenida al aspirante de Morena a la Alcaldía de Totolac, Guillermina Molina Sánchez, y a Claudio Flores Espina de la Central Campesina Independiente. Antes, había dado cuenta de las adhesiones de la Asociación Jesús Maldonado, de Adrián Reyes Flores, líder de la Organización de la Cruzada Nacional Tlaxcalteca, de Javier Xolaltenco Macías, líder de la Organización Popular del Estado de Tlaxcala, de Daniel Ramírez Carrasco, líder en Zompantepec, y de Orlando Rojas Bonilla, de la Unión Nacional de Ejidatarios de Zompantepec. Del municipio de Ixtenco, María Félix Emelia Moreno Domínguez se sumó al proyecto de Ábalos en Puelteca, lo mismo que Víctor Vela Trejo, líder de izquierda y aspirante de Morena, diputado local por el primer distrito en Anacamilpa. El equipo de la PRIista se fortaleció también con el apoyo de José Hernández Sosa, aspirante de Morena a la Presidencia Municipal de Ixtacuistla, Adrián Xochitemo Pedraza, exalcalde de Tepeyanco y exaspirante a candidato por Morena, así como Marcial Grés, dirigente estatal de la Unión General Obrero Campesina Popular. Mientras tanto, este martes 20 de abril, el exaspirante de Morena a la Alcaldía de Terrenate, Alejandro Romero, hizo público su apoyo al proyecto de la Coalición Unidos por Tlaxcala, La banderada al gobierno del estado publicó en redes sociales una fotografía con el precandidato con el mensaje, bienvenido Alejandro Romero Durán, exaspirante a presidente municipal de Terrenate por Morena. Este proyecto une a los tlaxcaltecas en torno a un futuro de resultados y un crecimiento real y certero. Aán Orales, ahora noticias. Por otro lado, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones recibió el registro de Serafín Ortiz como candidato del Partido Alianza Ciudadana a la Presidencia Municipal de Tlaxcala. Serafín Ortiz Ortiz solicitó ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones su registro como candidato del Partido Alianza Ciudadana a la Presidencia Municipal de Tlaxcala. Que tengo interés en que las candidatas o candidatos de los partidos de la coalición que hemos integrado con cinco partidos, dialoguemos y con civilidad y altura de miras le apostemos al proyecto más grande de la coalición Unidos por Tlaxcala. De ganar las elecciones, señaló que trabajará con la ciudadanía para atender sus necesidades. Hoy emprendemos un proyecto para ser gobierno municipal en la capital del Estado, asiento de los poderes públicos. Quiero decirles que a través de los métodos que nuestro partido abandera y pone en práctica, haremos una contienda de altura, con civilidad, con honor, con decoro. Quiero decirles que somos los apologistas de la buena política y practicamos la buena política y el buen gobierno de resultados. Serafín Ortiz estuvo acompañado por militantes y simpatizantes del PAC, así como por integrantes del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, no se vaya. Le recuerdo que nos puede usted hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Vamos y regresamos. En tanto, Pedro Pérez Lira, candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal por el Distrito 1, difunde sus propuestas a través de las redes sociales. El candidato del Partido Movimiento Ciudadano a Diputado Federal por el Distrito Electoral número 1, Pedro Pérez Lira, compartió en sus redes sociales algunas de las propuestas que pretende impulsar de llegar a la Cámara Baja. En su cuenta de Facebook dijo que pretende legislar por un nuevo trato para las mujeres y las niñas. En este sentido, señala que propone igualdad salarial y de derechos laborales, remuneración económica a amas de casa, seguridad y acceso a la justicia con perspectiva de género. También plantea el impulso a las licencias de paternidad y maternidad, así como ingreso vital y seguro de desempleo. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Y ahora vamos a la información nacional. Celebra el presidente López Obrador, pacto de Ancira para devolver 216 millones de dólares. Al celebrar el presidente López Obrador el acuerdo inédito que logró el exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, para resarcir el daño de más de 216 millones de dólares por la compra de la planta de fertilizantes agrointrogenados en el sexenio pasado. Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que desde el gobierno pasado, la Auditoría Superior de la Federación detectó un sobreprecio de cerca de 200 millones de dólares por la compra de la planta. Sin embargo, resaltó ahora se rezarse el daño. López Obrador reconoció el acuerdo al que se llegó y en el que intervino la Fiscalía General de la República, así como el Poder Judicial, ante el cual se hizo este que Pemex ya aceptó. Con 18 votos a favor y dos abstenciones, el Senado aprobó la nueva regulación del outsourcing, que prohíbe la subcontratación ilegal a través de agencias del empleo. La aprobación, casi por consenso, fue el resultado de un diálogo entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial. A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes y el outsourcing solo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir, que no formen parte de las labores esenciales o permanentes. La Secretaría de Salud informó este martes que México tiene un acumulado de 213.048 muertes por COVID-19, con las 582 reportadas en las últimas 24 horas. En conferencia de prensa, José Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indicó que hay 2.500.504 casos estimados en el país, de los cuales el 1% representa la epidemia activa, es decir, 26.000 personas. En cuanto a los casos confirmados, de acuerdo con la dependencia, el país sumó 4.262 nuevos contagios en el último día, por lo que el acumulado es de 2.311.172. Por otro lado, le comento que la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, inició el proceso de acreditación de la ingeniería en sistemas computacionales. La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, inició el proceso de acreditación de la ingeniería en sistemas computacionales, con lo que lograrían que tres de sus carreras tengan este reconocimiento. Al reunirse con el Cuerpo Académico de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, el rector de la UPTREP, Ramón Javier Castillo Quintana, confió en que se alcanzarán las metas establecidas por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. Iniciamos el proceso de acreditación de la ingeniería en sistemas computacionales dentro de estándares académicos muy altos, como pretendemos para todas las carreras de esta universidad. Entonces, maestros, muchísimas gracias por su esfuerzo, por la dedicación que han tenido en estos tiempos de pandemia, donde las condiciones no son fáciles, pero sus esfuerzos se ven coronados hoy con el inicio del proceso de acreditación de esta carrera. Debido a que la acreditación de programas académicos es un proceso de evaluación para promover y estimular la mejora continua en sus procedimientos de calidad, el docente Fidel Pérez Sochigua resaltó el compromiso que existe para lograr este objetivo. Porque con esto nos conlleva a un alto nivel académico en el cual pues vamos a ofrecer un mejor conocimiento, tanto en la parte de docencia como también en los laboratorios. Este proceso nos da una herramienta muy importante en todo este proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, con la culminación de este curso, pues damos inicio al proceso de acreditación ya teniendo una base sólida. Con este procedimiento se incrementarán los estándares de calidad en la formación académica en beneficio de los estudiantes que cursan la ingeniería en sistemas computacionales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Le presentamos ahora el clima con mi compañera Susan Munguía. Este miércoles 21 de abril, el Frente Frío Número 51 se mantendrá sobre el Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas. Se prevé que al final del día el sistema deje de afectar al país, mientras que el Frente Frío Número 52 y su masa de aire recorrerán el norte, noreste de México y gradualmente el oriente del territorio nacional, ocasionando chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Puebla. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 28 grados, con cielo mayormente soleado. En Calpulalpa y la región poniente se prevé cielo soleado, con valores que alcanzarán los 26 grados. Cielo parcialmente nublado se espera en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 25 grados. Cielo mayormente soleado presenta el centro de la entidad. El termómetro alcanzará los 28 grados. Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado inició una jornada de capacitación sobre una guía de intervención para la atención de trastornos mentales. La Secretaría de Salud del Estado puso en marcha una jornada de capacitación sobre la guía de intervención MHGAP, con el propósito de mejorar la capacidad de los médicos generales y profesionales de atención primaria de salud en cuanto a la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. La dependencia estatal informó que la guía considera los principales trastornos y abordajes de salud mental, tales como depresión, psicosis, epilepsia, trastornos del niño y adolescente, demencia, trastornos por consumo de sustancias, ansiedad, estrés, duelo, así como autolesión y suicidio. Por medio de esta capacitación, que se realizará a través de cuatro sesiones a médicos generales, enfermeras y trabajadores sociales, se fortalece el sistema de la red de salud para la atención de los trastornos mentales. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a las breves de la seguridad pública en Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Coordinación Nacional Antisecuestro lograron la captura de Miguel N., quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro agravado. En noviembre de 2014, el hoy imputado acompañado por otras personas privaron de la libertad a un hombre en el municipio de Chicotzinco para posteriormente solicitar dinero en efectivo a cambio de liberarlo. La Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Secuestro de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, junto con elementos de la CONACE, investigaron el caso y establecieron la participación de Miguel N. en el secuestro. Asimismo, determinaron que el involucrado podría ser ubicado en Boca del Río, en el estado de Veracruz, por lo que el 16 de abril del año en curso, con el oficio de colaboración correspondiente, se trasladaron a dicha entidad, donde lograron ejecutar la orden de aprehensión en contra del imputado. ¿Qué tal señores? Ya es miércoles 22 de abril y estamos listos para llevarles toda la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto en este día. Con la creación del nuevo circuito de la Superliga, pues dejaría algunas vacantes en la Liga de Campeones, y esto le permitiría tener acción a algunos mexicanos. Así es, los detalles en la siguiente información. La creación de la Superliga Europea dejará algunos puestos de Champions League vacantes, por lo que se abrirán las puertas a algunos equipos donde militan jugadores mexicanos. Bajo una perspectiva actual, las posiciones que ocupan equipos como el Real, Betis de Sevilla y el Napoli, les permitirían acceder a la competición continental de manera directa. En España, sin el Real Madrid Atlético y el FC Barcelona, el conjunto andaluz sería tercero de la clasificación general, mientras que en Italia, el Napoli correría con la misma suerte sin la Juventus, Inter y Milán, plantándose en la segunda posición del calcio. Jugadores como Diego Lainez, Andrés Guardado e Irving Lozano serían solo algunos de los beneficiados con la creación de la nueva competición, aunque también lo serían Jesús Tecatito Corona, Edson Álvarez y hasta Gerardo Arteaga, conociendo que sin 15 supuestos equipos de la Superliga se abriría un amplio espectro en Europa. Sin duda será un tema de qué hablar en las próximas horas, así que estaremos pendientes de esta y más información. Ahora hablemos del deporte estatal, porque el terapeuta físico Israel Pérez Juárez recomienda algunas acciones para evitar algunas lesiones. A fin de evitar lesiones durante los entrenamientos y las competencias, el terapeuta físico-deportivo Israel Juárez Vázquez recomendó que los atletas deben conocer más acerca de la propriocepción. Y esto nos va a servir sobre todo para identificar nuestra postura en nuestro entorno. En el ámbito deportivo esto es muy importante, puesto que en muchas ocasiones los deportistas, tanto en entrenamientos o en la misma competencia, llegan a realizar ciertos movimientos que pudieran generar alguna lesión. Durante la primera sesión virtual, el especialista recomendó ejercicios para el tren inferior del cuerpo y así comenzar a fortalecerse en cada actividad. ¿Qué hace la propriocepción? Independientemente de la prevención de las lesiones, mejora posturas, evita caídas y ayuda a manejar de mejor manera nuestro centro de gravedad. Estabilizaciones estáticas, dinámicas, las movilizaciones, todo esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo perciba de alguna manera ya nuestro entorno y nos vamos a preparar para la actividad física. Israel Juárez dijo que otros elementos que ayudan a evitar lesiones durante los entrenamientos son realizar un calentamiento adecuado y el incremento de las cargas durante el ejercicio de forma gradual. Vamos a la información más importante que se ha registrado en las últimas horas alrededor del mundo. Derek Chauvin, acusado del homicidio de George Floyd, fue encontrado culpable por un jurado de Estados Unidos luego de varias semanas de audiencias donde pruebas y declaraciones de testigos fueron los protagonistas. Floyd murió el pasado 25 de mayo de 2020 cuando Derek Chauvin, otros policías intentaron arrestarlo en la ciudad de Minneapolis. Chauvin enfrentaba cargos de asesinato en segundo grado y asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió el lunes en el Palacio de Gobierno en Quito al presidente electo, el ex banquero de centro derecha, Guillermo Lazo, para iniciar de manera oficial el proceso de transición de gobierno, a poco más de un mes de que termine el periodo de la actual administración. Y ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde tenemos mucha más información. Y ya para las 8 de la noche este es su servidor y todo el equipo de la tercera emisión le daremos muchas más noticias. Por el momento es todo, muchas gracias, que tenga usted buen día. Gracias.